Teleamazonas presenta las noticias locales en 24 horas con María Isabel Carminiani y Helen Quiñones. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a las noticias locales de 24 horas. Como todas las mañanas ya estamos listos para llevar las noticias a sus hogares, a ponerle mucho ánimo a esta nueva jornada. Recordemos que ya es de viernes, 27 de mayo de 2022, así que le deseamos que le vaya muy bien en este día. Helen, ¿cómo estás? Esa sonrisa de viernes. Muy bien, al fin viernes. Al fin llegamos a este día. Por eso ya les decía el día de ayer, ya con una sonrisita, hoy ya llegamos con muchísima más energía. Esperamos que tengan un excelente día, que se vayan planificando ya para el sábado, para el domingo, pero también cumplir con algunas actividades para que se cuiden. Antes les recomendábamos cuidarse del coronavirus para no contagiarse, ahora les recomendamos, por favor, cuidarse de la delincuencia, cuidar su vida. El día de ayer un nuevo ciudadano en la ciudad de Guayaquil, esta vez un militar incluso en servicio activo, fue justamente asesinado por el tema de delincuencia. El señor se resistió al robo, intentó justamente defender a otros pasajeros del bus que habían sido víctimas de la delincuencia y lamentablemente fue asesinado. Así que desde aquí, una de las recomendaciones de los expertos es, por favor, aunque no parezca, aunque no estemos de acuerdo, no resistirse porque ya los delincuentes actúan de una forma tan violenta que le pueden causar la muerte. Y no les da pena la verdad. Actúan realmente y les pueden causar daño, así que sí, es lamentable decirlo, pero hay que hacerlo. Tomemos las debidas precauciones, no nos expongamos, no pequemos de imprudentes, cuidémonos los unos a los otros, pero hay buenas noticias en torno a la seguridad en Quito. Ayer el alcalde de Guarderas anunció que se van a incorporar cerca de 280 nuevos policías a la ciudad y también se van a reactivar 20 unidades de policía comunitaria, lo que realmente nos llena de expectativas. Esperemos que en los próximos días, obviamente, ya estos policías comiencen a trabajar en la capital. Se necesita reforzar la seguridad, eso como sabemos, se necesita también apoyar las acciones que emprenden las diferentes entidades de control. Todos tenemos que hacer nuestra parte en contra de la delincuencia, en contra de la inseguridad que nos afecta. Y en este viernes, como todos los días, equipo completo, la familia de 24 horas está lista para informarles a ustedes que están en casa. Saludamos desde exteriores con nuestro compañero Paul Coelho, que ya recorre la capital de los ecuatorianos. Paul, buen día. Helen y Isabel, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, que tengan un lindo viernes. Oigan, va a ser un lindo día acá en la capital. Afortunadamente, estos últimos días no hay olvido, pero sí, la recomendación es que salgan temprano. Salgan temprano de casa porque el tráfico en la ciudad no ha mejorado, a pesar de las medidas que hayan ejecutado las autoridades, como la Agencia Metropolitana de Tránsito, con el tema de los contraflujos. Vemos cualquier cantidad de tráfico en todas las zonas de la ciudad. Otro tema que también preocupa es el anuncio de ayer de los médicos del Colegio de Médicos de Pichincha, quienes anunciaron que no cuentan con medicinas, con insumos, que varios de sus equipos están dañados, e incluso estructuras que están deterioradas en mal estado. Hoy continuaremos con ese tema y les estaremos contando más detalles en nuestras próximas emisiones. Mientras tanto, yo me encuentro ya recogiendo algunas denuncias de los ciudadanos, y en poquísimos minutos nada más nos volvemos a conectar. En poquísimos minutos entonces estaremos contigo, Paul, para conocer detalles también de lo que se genera en exteriores. Más adelante estaremos contigo. Por ahora, Paul decía, será un gran día, que dice el pronóstico del tiempo, vamos a revisar en este momento. A esta hora de la mañana tenemos 9 grados centígrados y el cielo de Quito, en algunas zonas está nublado. A partir del mediodía el cielo no se despejará, tendremos 15 grados centígrados, pero en horas de la noche se prevén que hayan lluvias. Así que si usted sale de casa en este momento, por favor, tome las precauciones del caso. Nos vamos a otro punto del país, nos ubicamos en este momento en Loja, en la Sentinela del Sur. Vecino de Loja, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. La tierra de nuestra querida amiga Andrea Samaniego. A esta hora de la mañana en Loja tienen 13 grados centígrados y el cielo está nublado. Durante el mediodía se registrarán lluvias y la temperatura subirá a 17 grados centígrados. En horas de la tarde 16 grados, pero el cielo no se despejará este día en la ciudad de Loja. Vamos a otro punto del país, nos ubicamos en este momento en Ibarra, al otro extremo del país. En esta hora de la mañana, vecino de Ibarra tiene 12 grados centígrados y sale de casa, tome las precauciones, hace un poquito de frío. Al mediodía se registrarán lluvias, así que si sale en este momento, por favor, lleve un paraguas. Y la temperatura estará en 18 grados centígrados, desciende un poquito nada más a partir de las 18 horas y el cielo continuará nublado este día también en la ciudad blanca. Muchísimas gracias al pronóstico del tiempo para que nuestros vecinos salgan completamente informados. Y ahora, la huincha de Tele Amazonas, hoy es viernes, cuidado se equivoca. Hoy no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Recuerde, la restricción inicia a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 y en horas de la tarde, desde las 16 horas hasta las 21 horas. También recuerde que hay contraflujo en algunas avenidas en sentido Vallequito, esto para descongestionar. Así que salga tempranito, siempre esté informado para que no tenga un contratiempo que le impida llegar a su destino. Y pueden circular todos los días las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad y también los conductores que tienen autos eléctricos. Con toda esta información es para que usted salga de casa precavido, tenga un excelente día, que nada le dañe la alegría de este viernes. Vamos a revisar las noticias más destacadas de esta jornada informativa. Efectivamente, arrancamos con la información, Helen, y comenzamos contándoles que finalmente la ordenanza de seguridad que incluye la prohibición del porte de armas blancas ya fue aprobada para que pase a segundo debate al Consejo Metropolitano de Quito. Según los concejales, este fue un pedido urgente de la Policía Nacional y de los ciudadanos por la cantidad de delitos que se cometen con estas armas. La cantidad de armas blancas que decomisa la policía durante los operativos de seguridad preocupa a la ciudadanía. Por esta razón, el regular el porte de estas herramientas es uno de los principales objetivos del municipio, según los concejales. Este jueves, la Comisión de Seguridad y la de Uso de Suelo aprobó que pase a segundo debate la ordenanza de seguridad que incluye este punto. Este ha sido un pedido, una exigencia, una súplica de los ciudadanos e incluso de la Policía Nacional. Esta ordenanza prohibirá el porte de arma blanca en el espacio público. El concejal Bernardo Abada afirmó que las estadísticas demuestran que la mayoría de delitos que se cometen en la ciudad son con armas blancas. Porque más del 80% de los delitos que se cometen en el espacio público en Quito son con arma blanca. Quien porte un arma blanca y no pueda justificar una actividad profesional con este elemento será detenido y también multado. La sanción es de un salario básico unificado. La normativa da la posibilidad de que exista trabajo comunitario en reemplazo de este pago del salario básico unificado. Los ediles esperan que la primera semana de junio ya se incluya este proyecto de ordenanza dentro del orden del día para que se trate en el Consejo Metropolitano. Que esperamos tener el apoyo correspondiente del cuerpo colegiado en pleno, pues evidentemente el municipio de Quito ya tendrá la capacidad jurídica. Nuestros 1.300 policías metropolitanos ya tendrán la atribución para salir al espacio público a sancionar. La secretaria de Seguridad, Daniela Valareso, señala que esta es una herramienta que aportará al trabajo que le compete a la Policía Nacional. Eso estará impuesto por la Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Agentes, siempre recordándole a la ciudadanía que hay competencias diferentes, las administrativas de la MC, y si se llegase a cometer un delito por parte de los ciudadanos que utilizan armas blancas, será la Policía Nacional la que deba intervenir como hasta el momento. Cerca de 10.000 armas blancas han sido decomisadas en Quito en lo que va del año por la Policía Nacional. A partir de lunes se destinarán 280 policías para reforzar la seguridad del Distrito Metropolitano de Quito y se reactivarán 20 unidades de policía comunitaria. Sin embargo, no se especificó las zonas en las que se reintegrarán los nuevos elementos policiales. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que el contingente policial estará bien equipado y capacitado para brindar seguridad a la capital. Por su parte, el alcalde de Santiago Guarderas mencionó que también se analizan nuevas reglas, como sabemos, para el traslado de personas en motocicletas y sanciones más severas por el tráfico de drogas. Por su parte, Israel también colaborará en materia de seguridad para la capital, esto tras los acuerdos internacionales de cooperación. Seguimos con más. Les contamos ahora que se dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos. Las autoridades encontraron en su poder 24 lingotes de oro y cerca de 7 millones de dólares en efectivo. Leandro Norero Tigua, su pareja Lina y sus hermanos Israel y Joana ya tienen prisión preventiva. Un juez de garantías penales se las dictó a la tarde de este jueves acogiendo el pedido que le hizo la fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. Los cuatro fueron detenidos en un allanamiento realizado a la madrugada del miércoles a un inmueble situado en una urbanización privada del cantón San Borondón. Como parte de los indicios recabados, hay cerca de 7 millones de dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo ser justificada. 24 lingotes de oro, relojes de lujo, armas de fuego cortas y largas y municiones. La investigación de esta causa, según explicó fiscalía en la audiencia, nació por una denuncia reservada. Y en siete meses de indagaciones se pudo determinar la existencia de una empresa dedicada al lavado de activos, que es el delito por el que están siendo procesados los aprendidos, a quienes se les detectó un inusual crecimiento económico. Leandro Norero Tigua, de hecho, tendría inversiones en el sistema inmobiliario y acciones y participación en varias compañías ecuatorianas. Además, era requerido por la justicia peruana por el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, pues en el 2014 fue identificado por otros dos detenidos, como la persona que los reclutó en Guayaquil, para que transportaran cápsulas con cocaína en su organismo. Pero fingiendo su muerte, logró que esa acción penal se extinguiera. Su defensa presentó un acta de defunción por COVID-19, acompañada de fotografías que confirmaban su deceso durante la pandemia. Ahora la Fiscalía de Ecuador investiga su relación con envíos de cargamentos de droga a diferentes países, a través de los puertos de Guayaquil, pues para el traslado al exterior de la cocaína, Norero habría creado empresas que supuestamente se dedicaban a exportar productos ecuatorianos. Incluso se indagan las posibles conexiones que tendría con altos funcionarios de la Policía Nacional y la Función Judicial. Luisa María Heredia, 24 horas. Seis de la mañana con seis minutos. Por 30 días habría sido vigilada la fiscal de Manaví, Luz María Delgado, antes de su asesinato. Tres extranjeros serían los responsables. Han pasado más de 24 horas desde el doble asesinato en Manta, en el que murió la fiscal de tránsito Luz María Delgado y su asistente Jefferson Mendoza. Y aún no se da con los responsables. Sin embargo, investigaciones se revelan que quienes cometieron el crimen serían tres ciudadanos extranjeros que habían arrendado un inmueble hace 30 días, a tres kilómetros de donde ocurre el crimen, para vigilar a la funcionaria. Aproximadamente a las 8 y 8 de la mañana fue interceptada y victimada, y los delincuentes procedieron inmediatamente a trasladarse al inmueble que se encontraba arrendado, y aproximadamente a las 8 horas, 12, 8 horas, 15, inmediatamente salen del inmueble. Se identificó que dos de los sospechosos, luego del asesinato, se dirigieron a un segundo inmueble donde hallaron indicios. La policía asegura que habrá resultados en 24 horas, y aunque no se descarta además que lo ocurrido tenga relación con una detención que hizo Delgado en 2018 por el presunto lavado de activos a la pareja sentimental de alias Gerald, señalan que es poco probable. Recordemos que la abogada Luz Marina Delgado estaba en la unidad de tránsito número 2 en Manta, y no tenía hechos o delitos complejos. La preocupación en los servidores de justicia en la provincia es evidente, y han pedido resguardo. Fiscales, jueces y demás operadores de justicia tengan una seguridad en las labores que desarrollan. La policía señala que hacen falta recursos, hay déficit en el número de policías y otras necesidades. Modernizar todo lo que son su equipamiento, sus vehículos. Tenemos un déficit de alrededor de 600 funcionarios policiales. Cámaras de vigilancia en muchos casos también están dañadas. Hacen falta recursos para combatir la delincuencia, que no para en esta provincia, pese al estado de excepción. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Continuamos con más. Les contamos ahora que cerca de 700 personas se encuentran en situación de calle y tienen también problemas de alcoholismo en la capital. Ellos permanecen en puntos turísticos, y según algunos moradores, su presencia genera problemas de inseguridad. Ya forman parte de los paisajes diarios de Quito. En la Plaza de San Francisco, en la de Santo Domingo y en la Plaza del Teatro, es común ver a personas en estado etílico. Para quienes transitan a diario por estos lugares, esto se ha convertido en un problema. El problema de las borachitas es de lo que sucian. Hacen sus necesidades en cualquier parte, sobre todo en la noche. Fabián Herrera transita regularmente por el sector. Con preocupación señala que esto provoca una imagen negativa para quienes realizan turismo en la ciudad. Mal, porque vienen de diferentes países y ven aquí los chumales. A veces se acercan, les molestan, les piden dinero. Además, algunos tienen reacciones agresivas por estar bajo los defectos del alcohol. En primer lugar, chumados. En segundo lugar, mafiosos. Si me dicen que voy a comprar pan a las seis de la tarde, no me muevo porque me asaltan, me roban, me dejan a ching zapatos. Si bien algunos creen que es un problema grave, otros ciudadanos ya lo han normalizado. Lo que se les ve, a veces saludan. A mí, por mí, me saludan. Nada más, no se han portado mal. En nuestro recorrido encontramos a Miguel. Tiene 49 años de edad y los últimos 10 los ha pasado en la Plaza San Francisco. Su ropa luce desgastada. El día entero lo pasa entre charlas, cartas y botellas de licor. Esto fue lo que nos pudo decir. Lastimosamente he vivido una vida difícil. Tenemos que vulnerarnos a toda la delincuencia, a todo. Y ante nosotros mismos no tenemos en qué sobrevivir. Desde el Patronato San José están conscientes de esta problemática. Señalan que más de 700 personas se encuentran en esta situación en la ciudad. El Patronato San José tiene una casa de acciones para personas adultas de 18 a 65 años, donde brindamos atención psicológica, damos asistencia social, damos también un lugar donde ellos puedan vivir y puedan recibir alimentación totalmente gratuita. María Mercedes Varela, jefa de ejecución técnica, explica que las acciones de la entidad están enfocadas en reinsertarlos en la sociedad. Sin embargo, su trabajo se dificulta porque depende de la voluntad de cambio de estas personas. No podemos obligar a nadie a acceder a nuestros servicios, pero que sepan que cuentan con nuestro apoyo como municipio. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas. El municipio de Quito determinó que 10 viviendas del sector de Solanda con graves daños estructurales son inhabitables. Por ello, familias que ahí residían serán reubicadas. En otras 20, en cambio, con daños menores se ejecutarán trabajos de intervención. En las viviendas más afectadas, la solución momentánea adoptada por el municipio de Quito es la reubicación de las familias que ahí residían. Serán trasladadas a un conjunto habitacional también ubicado en el sur de Quito. Como parte de la ayuda, esas familias no pagarán arriendo ni servicios básicos. Al plan Victoria del Sur, allí están las 10 familias dispuestas a relocalizarse temporalmente. Seis meses durará esta reubicación y se analizará si es necesario más tiempo, pues se tomará ese tiempo. Se prevé que en seis meses esté listo el estudio internacional que determine las causas de los daños reportados en varias viviendas del sector de Solanda. Según los moradores, se originaron por los trabajos del metro de Quito. Como se trata de una mega obra de movilidad, existe una póliza que podría activarse siempre y cuando ese estudio ratifique que por la construcción del metro ocurrieron los daños. Aspiramos que el estudio complementario que determine la causalidad establecerá su resultado hasta noviembre. Esperemos que no se quiera proteger a pretexto de este estudio, se quiera proteger la póliza de 50 millones de dólares que tienen las empresas españolas e italianas y que quieran llevarse ese dinero y más tarde tenga que responder la comunidad quiteña poniendo la plata de su bolsillo para poder reponer y resolver el problema grave que tiene nuestra ciudadela. Según los estudios de la Secretaría de Seguridad, 10 casas presentan graves daños por lo que las familias afectadas serán reubicadas. En tanto, en otras 20 viviendas se ejecutarán trabajos de intervención para reparar los daños. Esto implica una evaluación previa y eso conjuntamente con el prestador de servicio que tiene que ser un ingeniero, un arquitecto, que establecerá el presupuesto y se destinarán los recursos necesarios. No, no hay un límite, eso dependerá de qué es lo que significa y qué necesita cada casa. Este jueves se desarrolló una reunión en la que las autoridades detallaron las acciones que el municipio ejecutará en Solanda y los moradores señalaron cuáles son las preocupaciones que mantienen, porque también hay otros problemas que aquejan a ese barrio como la inseguridad. Alberto Luna, 24 horas. Seis de la mañana con 14 minutos, con 13 minutos para ser exactos. Ya no siga apagando ese despertador, levántese con pie derecho, que ya es viernes. Tómese un cafecito caliente, un tecito para animarse y quitarse la pereza. No se atrase más, va a llegar tarde. Hay tráfico, sobre todo el viernes. Seguimos informando en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. El Colegio de Médicos de Pichincha pide al gobierno declarar en emergencia el sistema de salud por la falta de medicinas, equipos dañados y por el mal estado de varios hospitales del país. Señor presidente, esta es una de las épocas más nefastas, más críticas para la salud pública en el país. Con este mensaje al primer mandatario, los representantes del Colegio de Médicos de Pichincha y varios médicos de algunos hospitales de Quito solicitaron al gobierno declarar la emergencia en el sistema de salud debido a que no cuentan desde hace varios meses con medicinas ni insumos y la gran mayoría de equipos tecnológicos están dañados. Lo hacen con el riesgo de ser despedidos o ser sancionados, pero no pueden callar porque hay pacientes muriendo por estos problemas. Tenemos pacientes hospitalizados para ser transferidos a otros hospitales, pero tampoco los reciben porque no tienen lo necesario. Y las casas de convenio tampoco los reciben porque tampoco pagan a las casas. La situación es tan grave, mencionan los funcionarios, que incluso hay informes técnicos de dos hospitales de Quito que no pueden operar debido a que las estructuras de los edificios se encuentran deterioradas. El uno es el hospital Pablo Arturo Suárez y el otro el Enrique Garcés. Se están quebrando las columnas, de hecho esto empezó porque en el subsuelo se hizo un socavón de cinco metros por uno de profundidad y semana a semana se van abriendo socavones. El hospital desgraciadamente está construido entre dos quebradas, en una zona de arena y está hundiéndose. En el hospital de Calderón, en cambio, hay equipos tecnológicos que están quemados, dañados y otros obsoletos. No tenemos equipos, las torres de la paroscopía no funcionan, las torres de endoscopía, colonoscopía tenemos paradas también. Este desabastecimiento ha provocado que más de 900 cirugías estén represadas en la provincia de Pichincha, además de tratamientos a pacientes con enfermedades catastróficas. No se ha logrado operar uno solo, al contrario, siguen aumentando. El presidente de la república habla con todo el mundo, incluso con los delincuentes, y no con los médicos del país. Mientras tanto, la ministra en horas de la tarde respondió. ¿Se declarará en emergencia el sistema de salud? Habría que preguntarle al colegio médico de Pichincha cuál es la emergencia que ellos quieren. Ellos no hay ni siquiera para saturar, señora ministra, es lo que dicen los médicos. Nosotros tenemos ellos para saturar, nosotros tenemos todos los insumos y los medicamentos en el ministro de Salud Pública. Les invito a darse una vuelta, pero estamos justamente ahora actuando desde el nivel central para poder proveerlos. Entonces, sale ya nuestro plan de medicina siempre, ya en los próximos días. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Seguimos con más. Les contamos ahora que el presidente Guillermo Lazo, en su visita al Cantón Paute, hizo el lanzamiento del Plan Nacional de Viabilidad, con el que se anuncia el arreglo y la construcción de varias carreteras. La inversión inicial será de 5 mil millones de dólares. Promueva el Ecuador. Fue en el Cantón Paute, provincia de la Azuay, que este jueves el gobierno lanzó el Plan Nacional de Viabilidad, mediante el cual se anunció el arreglo y construcción de varias carreteras. Son grandes obras, ambiciosas obras, que las llevaremos a cabo con alianzas público-privadas. Nuestro portafolio de inversiones se ha incrementado ya a 39 mil millones de dólares, de los cuales en infraestructura vial son más de 5 mil 200 millones de dólares para la rehabilitación, mantenimiento, repotenciación o ampliación de varios corredores viales. En principio será, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cinco proyectos viales los que se ejecutarán a partir del segundo semestre del 2022. El quinto puente en Guayaquil, la reconstrucción del ferrocarril ecuatoriano, la vía Quevedo-Manta, la vía Loja-Catamayo y la vía Montecristo y la cadena. Respecto a la Azuay, también se tocó algunos proyectos que están en estudios. De los 550 millones están aproximadamente 87 en el Azuay. Solamente en los dos intercambiadores, el de Gapal y el de Monay frente al IES, hablamos de más allá de los 60 millones. ¿Qué pasa con la vía Molleturo-Naranjal y la Girón-Pasaje? Ya se van a publicar las convocatorias respectivas para los estudios, tanto de la Cuenca-Molleturo-Naranjal, cuanto también la Cumbe-Girón-Pasaje. Eso nos permitirá el próximo año concesionar estas vías. Durante la visita del mandatario se destacó asimismo el aporte económico al Cantón Paute para la regeneración urbana y la construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular. Estamos ejecutando cerca de 5 millones aquí en lo que es la regeneración urbana en su segunda etapa, pero también cerca de un millón de dólares se está invirtiendo en el Centro de Revisión Técnica Vehicular, que después de la ciudad de Cuenca será el cantón que cuente con este servicio. En Paute, provincia de la Azuay, Iván Rodríguez. 24 horas. Moradores de Ciudad Bicentenario en el norte de Quito piden a las autoridades la construcción de un puente peatonal sobre la avenida Simón Bolívar. Esto debido a que a diario arriesgan sus vidas para cruzar esta arteria vial. Estudiantes de la unidad educativa Réplica Juan Pío Montúfar diariamente ponen en riesgo sus vidas para poder cruzar de un lado al otro en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la ciudad Bicentenario en el norte de Quito. Ellos diariamente cruzan y tienen que esperar entre 5 a 10 minutos para poder tener la facilidad de cruzar esta avenida. Joao Pérez es morador de Ciudad Bicentenario. Él todos los días para poder salir a realizar sus trámites tiene que sortear entre los vehículos que circulan a altas velocidades en esta vía de seis carriles. La verdad es medio complicado al rato de cruzar para nosotros como moradores, los jóvenes del colegio y todas las personas que tratan de circulizarse aquí, incluso para los conductores, estas partes de aquí son medio complicadas porque tienen que estar pendientes de que no crucen niños. En un recorrido a lo largo de la avenida Simón Bolívar pudimos constatar que en este sector ni siquiera cuentan con paradas de buses adecuadas, lo que también tiene preocupados a sus moradores. En sí no hay paradas, las paradas solo son las que puso mismo la comunidad y creo que el municipio mismo adquirió los carteles, pero como podemos ver no hay paradas establecidas, solo son puntos de referencia, no hay asientos. Desde la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas señalan que tienen contemplado construir puentes peatonales en la prolongación de la avenida Simón Bolívar. Sin embargo, no especificaron en qué puntos lo harán. No obstante, moradores y padres argumentan que no pueden esperar más. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Seguimos con más. Un adulto mayor fue abandonado por sus hijos y necesita de nuestra ayuda. El anciano tiene 95 años, está postrado en una cama y tiene también dificultades para escuchar y ver. ¿Cómo le podemos ayudar? Le contamos en el siguiente reportaje. Con la mirada perdida, llena de tristezas, sin fuerzas para levantarse de la cama, encontramos a Don Segundo. Tiene 95 años y permanece solo en un cuarto prestado por una fundación. Francamente, Don Segundo siempre ha sido abandonado por sus hijos y todo eso. El adulto mayor tiene dificultades auditivas y visuales. Pese a su avanzada edad, no tiene quien lo cuide. Para comprar los alimentos pedía caridad en los exteriores de la iglesia de Cotocoyao. Que es aquí al frente de la iglesia de Cotocoyao. Le conozco mucho tiempo. Nosotros, por ende, cualquier cosita le dábamos comidita, lo que sea. Hace ocho días sufrió una caída que empeoró su situación, por lo que está postrado. No puede hacer sus necesidades por cuenta propia, por lo que los vecinos lo ayudan, pero necesita que alguien se haga cargo de forma integral. Las personas de buen corazón que nos ayuden con Don Segundo, porque Don Segundo necesita una vida digna, una muerte digna, porque si los hijos nos hacen cargo, que nos ayuden. Lo que necesita, bueno, aquí habemos personas de buen corazón que queremos ayudarle, ¿no? Pero no estamos, por nuestros trabajos, en condiciones de estar aquí constantemente con él. Por eso estamos buscando la forma de que haya alguna institución o fundación donde le puedan atender, le puedan cuidar con medicina, donde se le puedan asear. De Don Segundo no se tiene mucha información, pero se sabe que hace seis años no ve a sus hijos. Les pido, si los hijos me están viendo, que tengan corazón de su padre, que no permitan que a ustedes les pase lo que a él le está pasando, o peores cosas, porque él está sufriendo. Si está en sus manos a ayudarlo, comuníquese al número telefónico 099-4154-589, o también puede dejar su ayuda en la iglesia de Cotocoyao, en el norte de Quito. Helen Quiñones, 24 horas. Sabemos que contaremos con sus manos solidarias para ayudar a Don Segundo, que se encuentra en estas condiciones y que necesita de nuestra ayuda. Ahora les contamos que moradores de la urbanización El Manantial, en Conocoto, piden la reparación de la calle porque se encuentra en pésimo estado. Denuncian que sus vehículos ya se ven afectados. En el lugar, junto a los vecinos, está nuestra compañera Natalie Jiménez para contarnos todos los detalles y el testimonio de los vecinos. Nati, buen día. Adelante. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. Estamos exactamente en San Miguel de Conocoto. Los moradores nos han contactado porque realmente el estado de la vía es terrible. Miren esos tremendos huecos que hay. Recina, buenos días, cuénteme, ¿hace cuánto está esto ha sido? Estamos ya un mes y medio con el aparecimiento de estos hundimientos. Se hizo uno mayor en la parte de abajo. Hemos tratado nosotros también de tapar, pero se sigue hundiendo. Nosotros ya hemos hecho todas las gestiones que hemos podido a todas las entidades del municipio de Quito. Sin embargo, todavía no hemos sido atendidos. Estas llantas que vemos aquí, ¿quién las colocó? Colocamos nosotros, los moradores de la urbanización El Manantial, que somos los perjudicados con todo el problema de la vía. Acá nosotros vivimos como 150 familias y como usted puede ver, los carros entran y salen, sobre todo en estas horas en que van a dejar a los chicos en la escuela, salen a sus trabajos y tienen que pasar justamente pegados a la vereda para que no haya ningún problema mayor en esta parte de la calle. ¿Cuál es la situación en la noche? Porque yo supongo que esto no se logra ver. No, justamente por eso hemos puesto esto, para que la gente pueda visualizar y no se venga hacia acá. Hemos pedido y hemos indicado a los vecinos de este lugar, de la urbanización El Manantial, que se cojan completamente a la vereda, porque prácticamente es un peligro, es un peligro. En estos momentos estamos viendo cómo pasó el vehículo. Vamos a recorrer un poquito, más o menos, ¿cuántos metros es que la calle está así? Porque no es solamente esta parte, vemos que es desde el inicio abajo. Más o menos serán unos 400 metros, porque es hasta la parte de arriba, mire, allá hay otras llantas. Entonces, es un buen tramo que está así, y la verdad es que nosotros no podemos seguir esperando. Ya hemos esperado mes y medio, sin embargo, no ha habido respuestas. Vamos a hablar con otro de los vecinos. Vecino, cuéntenos, ¿cómo les está afectando también a los vehículos? Los vehículos deben estar súper dañados con todas estas calles así. Bueno, el problema, buenos días. El problema es para los carros, porque aquí se cae cada vez cuando, y se rompen a veces los amortiguadores. Eso que ahora miren ustedes, que los compañeros hemos puesto un poquito de tierra, era tremendo, era tremendo. El problema es que cuando llueve, posiblemente nos da el peligro de que se hunda más, y esto se vaya a la carretera y no podamos nosotros entrar a nuestras habitaciones. Justamente, ¿cuál es la situación cuando llueve? ¿Esto se debe volver unas lagunas? Sí, esto se vuelve como si es un túnel, parece. Es un túnel que va por debajo de la calle, entonces el peligro es que más abajo tenemos el problema que se hunde. El agua es en posa, ahí es el problema que se hacen lagunas y no podemos pasar con los carros. Perfecto, muchísimas gracias. Como estamos viendo en imágenes, no son sólo huecos, realmente son hundimientos gigantes, y esto ya les está perjudicando a los vecinos por más de un mes y medio. Un llamado urgente a las autoridades, incluso ellos han colocado llantas para poder un poco avisar a las personas que transitan por aquí en el estado de la calle, pero realmente la situación está terrible. Esta es la información que les tenemos, un llamado urgente, como piden los vecinos. Diza, volvemos contigo a Estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Natali. Confiamos en que las autoridades están pendientes de este espacio y van a dar una solución a los vecinos. Estaremos también dando seguimiento a este tema y a este problema que ya escuchábamos. Les contamos a continuación que los habitantes de Tumbaco, Cumbayá y del Valle de los Chillos se quejan respecto a la medida del contraflujo que ejecuta la Agencia Metropolitana de Tránsito, ya que no se cumple la hora de inicio. Paul Coelho se encuentra en la Avenida Interoceánica con más detalles al respecto. Paul, te damos el paso, por favor. ¿Qué te dicen los conductores al respecto? Tú tienes esta información. Isabel, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Oigan, hace frío acá en el balde de la camioneta. Sí, como les manifestamos, recogimos varias denuncias de ciudadanos del sector de Tumbaco, también de Cumbayá y del Valle de los Chillos, quienes ocupan diariamente la autopista interoceánica y la autopista general Rumiñahui. Hay denuncias o quejas, más que todo, que no se está cumpliendo el tema de la medida del contraflujo. Y en efecto, como podemos observar en estos momentos, siendo las 6 y 31 de la mañana, continuamos viendo vehículos que bajan hacia Cumbayá. Es decir, a esta hora ya se debía cumplir con la medida, con esta medida que anunció precisamente la Agencia Metropolitana de Tránsito del Contraflujo, pero como pueden observar, no se está cumpliendo. Aún continúan bajando los vehículos. Afortunadamente, no hay tráfico a estas horas de la mañana. Vemos que ya hay agentes que se están alistando, aparentemente, para empezar con esta medida del contraflujo, pero no inicia a la hora que es. Y recordemos que termina a las 7 y media. Es decir, no tendría sentido realizar esta medida del contraflujo, solo 40 minutos, 50 minutos, porque el tráfico, como hemos visto, acá en la Avenida Interoceán y en la General Rumiñahui, empieza desde las 6 y media hasta las 9 de la mañana. Como les indicamos, termina esta medida del contraflujo tipo 7 y media. No tiene sentido que realicen esta medida precisamente las autoridades. Con tarde es también que se está analizando el ejecutar esta medida del contraflujo en otros sentidos, en otros sentidos, en el sentido, por ejemplo, en la Avenida Napo, en el sur de la capital, y asimismo en el norte, en el sector de Calderón. Eso se está analizando y se van a ver si es que se va a ejecutar esta medida del contraflujo en los próximos días. Pero como pueden observar en imágenes, los autos continúan bajando hacia el sector de Cumbayá, hacia el sector de Tumbaco. No se ejecuta la medida del contraflujo a la hora establecida precisamente por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tendríamos que hablar con las autoridades para ver qué nos dice. Como les indicamos, a estas horas no se evidencia tráfico pesado acá en la Avenida Interoceánica, donde nosotros nos encontramos, pero esto en cuestión de minutos nada más, en unos 10 minutos empieza a congestionarse. Y ese es el pedido, insistimos, de los vecinos de acá, de Tumbaco y Cumbaya, que se respete la hora del contraflujo. Nosotros permaneceremos acá, también iremos a recorrer la General Rumiaú para ver si es que en ese sector se está cumpliendo esta medida del contraflujo. Isabel, Helen, ustedes con más noticias. Amigos, buenos días. Buen día también para ti, Paul, en unos minutos, y cuando la situación lo amerite nuevamente estaremos contigo para conocer detalles de esta información y si se cumple o no justamente esta medida en estos sectores. Seis de la mañana con 40 minutos de a esta hora seguimos recorriendo la capital en busca de las denuncias ciudadanas, porque les contamos que moradores de Llano Grande, esto en el norte de Quito, están bastante preocupados por el mal estado de las vías de su sector. Estefanny Paz está con ellos para comentarnos más detalles y mostrarnos el panorama. Estefi, te damos el paso. ¿Qué te dicen al respecto? Cuéntanos, buen día para ti. ¿Qué tal, Isabel? Amigos televidentes, muy buenos días. Me encuentro específicamente en la calle Eduardo Racines, aquí en el sector de Llano Grande, en el norte de la capital, y es en realidad muy, muy preocupante la situación que están viviendo aquí. Quiero que ustedes observen el tremendo socavón que se formó sobre esta calle, la Eduardo Racines. En realidad es impresionante lo grande, que es este socavón que se abrió según los moradores. Fue hace apenas dos semanas con las lluvias, aquí no existió ningún tipo de excavación, ni algún tipo de intervención por parte de alguna empresa, sino que únicamente ellos aseguran que por las lluvias este hueco se empezó a abrir, abrir y en realidad ahora está bastante grande. Esta es una vía muy, muy transitada y este socavón tiene por lo menos unos tres metros de profundidad. En realidad es muy peligroso que tanto los niños de la escuela, porque queda precisamente junto a esta calle una escuela, la escuela Breden, de aquí de Llano Grande, en la parroquia de Calderón, podrían caerse incluso aquí en este sector. Pero para que nos cuente un poco más detalles de todos los problemas que están teniendo, no solo por este socavón, sino por las vías en general, estamos con una de las vecinas moradoras de aquí del sector. Muy buenos días. Muy buenos días. Coméntanos, ¿cuáles son los problemas que están teniendo aquí? Bueno, el principal problema es que hace, desde que empezaron las lluvias, se hizo este hueco, como lo pueden ver, y la otra es que en la parte de acá, que es el ingreso de los niños de inicial 1, inicial 2, necesitamos la adoquinación, ya que en tiempos de lluvia se hace imposible transitar por el sector. Precisamente en este momento vamos a recorrer esta calle. Quiero que ustedes observen, es totalmente de tierra, está muy deteriorada, además hay gran cantidad de maleza en ambos lados, está sucia, hay gran cantidad de basura, y por esta vía, por este camino que ustedes están viendo en este momento, deben transitar los niños de 4 y 5 años, porque precisamente la puerta de ingreso para poder entrar en su escuelita, está sobre esta vía. Así es, igualmente en la parte de allá, las personas que vivimos atrás de la escuela, el paso es peor todavía, ya que en la parte de allá, no tenemos adoquinación, no tenemos tampoco iluminarias, y está totalmente en muy mal estado. Esta es precisamente incluso la puerta, quiero que ustedes observen, por la que los niños deben ingresar, reiteramos, son los niños de 4 y 5 años, niños muy pequeños, que necesitan incluso ayuda en caso de lluvia, para poder circular, para evitar caerse, y es muy, muy complicado que ellos puedan transitar por esta vía, a esta hora, cuando son exactamente las 6 de la mañana, con 43 minutos, ustedes pueden observar, hay personas también que están circulando por este sector, y en realidad es muy, muy dificultoso que lo hagan en estas condiciones, ustedes han podido observar, la calle es totalmente de tierra, hay gran cantidad de huecos, una zona al fondo incluso se ve que es un poquito empedrada, también se pueden observar los huecos, y claro, las personas tienen que un poco ir sorteando, incluso en medio de la maleza. Así es, no tenemos, como volverle repito, iluminación, la maleza está fatal, tampoco tenemos presencia de las autoridades, ya que por acá transitan demasiados niños, y ahorita con lo que estamos, con tanta inseguridad, entonces también necesitamos eso, que nos ayuden, para que las autoridades, nos respalden, en la parte de allá atrás, y también, disculpe, hay personas que vienen a tirar sus escombros, acá como pueden ver, son niños pequeños, los que entran y salen por acá, y como pueden ver, todo el escombro que hay. En realidad, hay incluso gran cantidad de vidrios, y es frente a la puerta de este, de este centro de educación inicial, hay escombros, hay costales, hay basura, un llamado urgente a las autoridades, a intervenir en este sitio, porque en realidad, necesita una intervención inmediata, pero para que nos comente, cuáles son los pedidos específicos, de los vecinos de aquí, de este sector, estamos con otro de los moradores, muy buenos días. Muy buenos días, y muchas gracias por asistir, y presenciar, lo que vivimos del día a día, lastimosamente, como puede ver, están viniendo ya niños, a la escuela, esta es la entrada principal, para los niños, del jardín de infantes, yo, mi petición, es que la señora autoridad, el señor alcalde, nos dé un vistazo por acá, para poder tener algo, que sirva por seguridad, por salud, por bienestar, para los niños, porque cuando llueve, en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, están viniendo ya niños, cuando llueve, hay niños que se caen, vienen uniformaditos, bien vestidos, bien bañaditos, para asistir a la escuela, y allá se caen, y absolutamente, como ustedes pueden, que nos ayude, por el momento, si es que no se puede hacer, tal vez, la obra, entonces, pero que por lo menos, se venga a hacer una limpieza de esto, y que nos ayude, por el beneficio de los niños, por favor. Así es, muchísimas gracias vecino, en realidad, un llamado urgente, a las autoridades, de inmediato, se debería realizar, una intervención, aquí en esta vía, reiteramos, nos encontramos, sobre la calle, Eduardo Racines, en la parte, en uno de los costados, de la escuela, Breden, aquí no tienen, tampoco iluminaria, no tienen iluminación, imposible, que los niños, en horas de la tarde, puedan circular, ya por este sector, además, por el pésimo, por el pésimo estado, de esta calle, es urgente, que los niños, reciban también, ayuda, para que puedan transitar, para que llegan, puedan llegar, a su lugar de estudios, de una forma adecuada, de forma correcta, y seguros, cuando son exactamente, las seis de la mañana, con 46 minutos, regreso contigo, Helen Estudio, que nos tienes más noticias, muy buenos días, buen día, también para ti, Stefi, muchísimas gracias, por la información, por mostrar, esta realidad, que tienen que vivir, los vecinos, de este sector, del norte, de la capital, pareciera, que en serio, no fuera Quito, que no fuera la capital, de los ecuatorianos, cuando los ciudadanos, tienen que atravesar, por estas duras condiciones, esperamos, que las autoridades, escuchen los testimonios, de los vecinos, y que le puedan dar, una solución pronta, en otros temas, les contamos, Acción contra la Adicción, es la campaña, que ejecute el patronato, San José en Quito, para evitar, el consumo de drogas, en la población joven, se estima, que dos de cada diez jóvenes, son adictos, a algún tipo, de sustancias prohibidas, a través de la música, el patronato, San José, promueve la campaña, Acción contra la Adicción, que busca erradicar, el consumo de drogas, en Quito, queremos desensibilizar, a la juventud, sobre esta problemática, y decirles, que tienen otras opciones, otros medios de vida, para que se puedan alejar, de las drogas, y el consumo de alcohol, la idea principal, es prevenir, y sensibilizar, a la población de Quito, sobre el daño físico, y mental, que produce el alcohol, el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, y otras drogas, actualmente, que dos de cada diez jóvenes, consume alcohol, uno de cada diez jóvenes, consume droga, y tenemos un alto porcentaje, también, de vinculación, con bandillas juveniles, lo que nos ha llamado a nosotros, a tratar esta problemática, inmediatamente. La iniciativa, se ejecuta, con la participación, de los jóvenes, varios planteles educativos, asistieron al evento. Mi parecer, es una campaña, que nos va a ayudar, mucho a la juventud, como sabemos, nuestro país, está un poco perdido, sobre esta situación, de las drogas, por eso mismo, de la mala información, entonces, espero que estas campañas, sigan para los futuros, para los futuros jóvenes, porque nosotros, somos del futuro, de nuestro país. También jóvenes, que pertenecen a colectivos, y organizaciones, presentaron sus canciones, con la idea, de que uno de los temas, sea la música oficial, de la campaña. No te dejes llevar, de pronto no estemos. Entonces, la idea, es como a través del arte, expresar, los otros caminos, que tenemos, para conectarnos, con nuestro cuerpo, para ocupar nuestro tiempo, haciendo actividades, que expresen nuestra alma, y que nos den, esa posibilidad, en el arte, de encontrar, un camino de vida. El patronato, también informa, que cuenta, con dos centros, para jóvenes y adultos, donde se les brinda, tratamientos, para curar, sus adicciones, a las drogas. El patronato San José, tiene talleres, de prevención, y sensibilización, en colegios, en nuestras casas metros, en Circo de Luz, donde estamos, previniendo a la juventud. Se tiene previsto, que la campaña, sea ejecutada, hasta finales de 2022, con la intervención, en planteles, barrios, y parroquias, a través del arte, la música, y brindando alternativas, a los jóvenes, para que no callen, en el mundo, de las adicciones, a las drogas. Helen Quiñones, 24 horas. Seguimos con más, les contamos ahora, que con el objetivo, de impulsar, el empleo, en la construcción, en el país. Este fin de semana, se va a llevar a cabo, la Expo Vivienda 2022, donde se expondrán, los diferentes proyectos, inmobiliarios, que existen, en el Ecuador. Además, Inmobiliar, presentará, un catálogo, de departamentos, casas, terrenos, y solares, que posee el Estado, y que lanzará, subasta pública, en los próximos días. El evento, se desarrollará, en el Centro de Exposiciones Quito, y el ingreso, será gratuito. Gracias. 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 Gracias.